Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida y yo estoy aquí para darle especialmente la bienvenida a este ciclo de conversatorios a Laura de Betach. Hoy para nuestra facultad es un día de fiesta. Estamos aquí entonces para darle la bienvenida a Laura a este ciclo de conversatorios. Hoy para nuestra facultad es un día de fiesta. A título personal diré que hace ya muchos años en la sala de jardín un garbanzo peligroso y una tía sidonia me presentaron a Laura. Luego vino todo lo demás, su poesía, el ritmo juguetón de las onomatopeyas y su maravillosa forma de desarmar el lenguaje. Para presentar y presentarla voy a utilizar varias palabras de ella. Por ejemplo, que la literatura me entró por todo el cuerpo y me ayudó a valorar mi propio equipaje de palabras. Este es un día de festejo. Nos imaginamos a los a las estudiantes y a los estudiantes del profesorado frente a sus dispositivos con el mate, con una sonrisa, entusiasmados por conocerla, por escucharla y los más valientes animándose a hacerles preguntas por chat. Son escenas que nos llenan de alegría. Cuando invitamos a Laura a nuestro ciclo de conversatorio, le contamos que su participación sería tan significativa para los estudiantes como para el equipo docente que organiza este ciclo, ya que consideramos esencial la formación de lectores de la literatura, de literatura en su formación inicial. La valoración del patrimonio de textos entrañables, la necesidad de enriquecer el espacio poético, el espacio poético interior y el compartido para poder crear herramientas que permitan defenderse de la cultura chatarra, dice Laura, y de tantos libros disfrazados de literatura que ofrece el mercado. Y es aún más hermoso poder abrir este encuentro a tanto público maravilloso que hoy nos acompaña. Hoy celebramos su presencia, le agradecemos su generosidad y nos disponemos a disfrutar de este intercambio con ella acerca de los textos, de la lectura, la autónoma, la interesada, la apasional, es decir, la mejor de todas. Le doy la palabra a María Gracia Benedetti, decana de nuestra facultad. Bueno, muchísimas gracias Silvia, un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. En estos tiempos complejos en los que nos toca vivir, como comunidad de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, tenemos un motivo para celebrar. Recibimos al aula del ETAG. Las cátedras de nuestras carreras, desde su potencia creadora, habilitan en estos nuevos modos virtuales de interacción, espacios de conversación, espacios de formación. El profesorado de educación inicial de la sede Paraná abrió imaginariamente las puertas de nuestra facultad para que transiten referentes del mundo de las creaciones estéticas de las infancias. Nos hablan de un recorrido, de un camino a transitar junto a autores y autoras, ilustradores, ilustradoras, editoras. Nuestras docentes del profesorado transitan estas conversaciones llenas de personajes entrañables, de cuentos y canciones, de objetos como esos libros de literatura infantil, de voces e imágenes que conocemos y vamos a conocer a nuestras estudiantes de nivel inicial. Y en este camino hoy nos encontramos con la entrañable Laura de BETAC. Podemos hablar de su amplia trayectoria, ya se va a hablar aquí, premiadas tantas veces, como aquel premio de la Casa de las Américas o la mención en lista de honor del premio Andersen, entre otros tantos. Podemos mencionar que fue galardonada como doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Podemos decir también que fue docente de diferentes niveles del sistema educativo y de la universidad. Podemos señalar que la promoción de la lectura y el trabajo con docentes que posibiliten en sus aulas la pasión por la enseñanza la ha convocado siempre. Pero podemos quizás poner el énfasis en lo que ella denomina su oficio de palabrera. Ese tránsito cotidiano y pasional, quizá invisible, que ha entramado su vida con la escritura. Y que nos ha brindado a nosotros y a nosotras como lectores infinidad de historias, mundos posibles e imaginados, personajes y aventuras. Como la de aquellos cubos de múltiples colores de Irene y su torre con ventanita, sus botecitos, colitas azules, durazneros, sus cabras, barriletes, sus chimeneas con humaredas que nos arrebataron por un tiempo. Gracias Laura de Betac por la presencia esta tarde de junio y bienvenida a nuestra Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, donde trabajamos desde la docencia, la investigación y la extensión con la lectura y la escritura como prácticas políticas y emancipatorias. Gracias por este espacio de conversación con nuestra comunidad, por compartir generosamente tus apuestas en esta vida de escritora. Aquí compartimos que el lenguaje no es neutro, refleja siempre la sociedad de la que formamos parte. Y también sabemos y compartimos que en una lengua cabe un mundo. Gracias entonces por todas las historias, por la posibilidad de proponernos descubrir el mundo, nunca un mundo único, sino aquel mundo que deseamos, imaginamos, construimos juntos y juntas, afectivamente y que es lindo conocerlo pasito a paso. Muchas gracias Laura. Les paso la posta a Adriana creo, ¿no? Gracias María Gracia, voy a agregar unas líneas más a todo lo que dijo María Gracia, nuestra decana, y luego te paso la palabra Laura y ya no nos demoramos más en esta presentación para comenzar a dialogar con vos. Pero sobre todo para las nuevas generaciones, porque hay muchos estudiantes presentes que quizás recién empiezan a conocerte, agrego nada más que Laura nació el 5 de octubre de 1936 en Reconquista, Santa Fe, es licenciada en Letras Modernas, y además de los títulos y distinciones que mencionó nuestra decana, podemos decir en síntesis que publicaste numerosos títulos para niños y adultos en los géneros, poesía, narrativa, ensayo y teatro, o sea, una gran amplitud de géneros, y actualmente su obra se compone de más de 65 títulos. Compañera del entrañable escritor chaqueño Gustavo Roldán, podemos decir sin exageraciones que Laura de Betach es una gran luchadora y defensora de la palabra y de la cultura. Laura, vos querías leer, me parece, así que te cedemos la palabra para lo que quieras hacer. Quiero volver en mí misma, porque me han dicho tantas cosas respecto a mí, lindas, que la verdad que estoy muy emocionada en este momento, y las agradezco, realmente les agradezco. Quiero contarles que en este momento, en este tiempo de mi vida, yo estoy en una especie, me siento en una especie de tiempo de cosecha, donde por suerte, hay mucha gente que ha tenido esa suerte, pero mucha no, yo pude ver el resultado de ciertas cosas por las cuales luché. No la mayoría, pero sí algunas, y son muy importantes. Y por los años que tengo, que yo no termino de decir que es importante, yo tengo 85 años, y me parece importantísimo poder contar con esa edad y con todo lo que uno pudo entre siembra y cosecha, ¿no? Pasito a paso, realmente, porque no fue boom. Yo no soy persona de carteleras, ni de lucecitas. Yo viajé mucho, me gustó mucho conocer la gente, fundamentalmente la gente. Y cuando digo la gente, digo la gente común, la gente de las comunidades, que en eso creo, en las comunidades, ¿no? Desde los planes de lectura, es decir, no cosas ni de salones, ni de galas, sino muchas escuelas, muchos profesorados, muchos centros barriales, muchas bibliotecas y, por supuesto, todo el personal que trabajaba en todos esos lugares. Así que, todo lo que yo cosecho ahora, viene de esos lugares. Y yo puedo percibir un verdadero cambio en muchas cosas. No es el cambio, bueno, que uno cuando tenía 15, 20 años pensaba que podía ser en el mundo, pero sí, es un cambio importante. Es cierto que hay chicos que no tienen un libro, que no saben lo que es un libro, pero es cierto que hay muchos que sí lo tienen, que lo piden, que cuando lo conocen, se hacen adictos. Yo puedo contarles muchas anécdotas que nadie sabe y que están pasando en el interior de este país. Ahora hace mucho que no viajo, pero estoy conectada con muchísima gente que dejé cada una en su puerto, porque yo, como los marineros, tengo un novio en cada puerto. Así es. Yo lo que había propuesto en un primer momento era leer algunos textos para hacer una especie de pie de trabajo donde la gente pise para hacer sus preguntas. Laura, antes de disfrutar tu lectura, voy a invitar a María Gracia a que nos retiremos, así dejamos a Adriana y a Ana moderar este conversatorio a las profesoras. Y, bueno, le agradecemos la presencia. Si te parece, María Gracia, nos vamos y dejamos a las chicas para que salen tranquilos. Seguro, disfrutar de la aula. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, voy a empezar, aunque no lo crean, con poesías. Yo no hago la división, ¿eh? Pero convencionalmente digo poesía para adultos, pero después les voy a contar la experiencia con estos libros, que son La señora de la calle Cangallo, que son mis poemas, y el libro de Gustavo Roldán, Bajo el burlón mirar de las estrellas. Es un libro doble. Aquí se ve el de Gustavo. Y los papelitos, que de paso contesto, preguntas que me hacen con qué marco yo los libros. Bueno, les digo que hoy los marqué con servilletas de papel, según los días. Agasta también. Sintín de colores, qué lindo. Bueno, voy a empezar. Dos poemas breves de La señora de la calle Cangallo. El enigma de la naranja. Indescifrable. El enigma de las nalgas de la naranja. Del corazón del caucil. El enigma del así, del es, de la vida. Otro, que se llama Bendiciones. Una piedra sobre el tableo de ajedrez. Los peones se van, los reyes mueren, y el tablero inestable mezcla los casilleros. ¿Quién hizo las reglas de este juego? ¿Quién no nos dio todavía su bendición? Bueno, esos son dos poemas para este libro. Y después voy a leer algunos de La hormiga que canta. ¿Por qué elegí La hormiga que canta? Bueno, no se los puedo mostrar al libro porque todavía no lo tengo en la mano. Es decir, tengo la edición vieja. Pero como la editorial de Eclipse cerró, como la crisis viene de unos cuantos años atrás y bueno, ahora está por, está saliendo. Todavía no lo tengo en la mano, pero seguro mañana sí. Está en el horno. Está en el horno, está en el horno. Está en la editorial del naranjo. Así que La hormiga, los dibujos son los mismos, de manera que no estará nada mal que pueda mostrar, porque la tapa también es la misma, pero esta no es la edición, aclaro. La dibujante, y me interesa mucho decirlo, es mi gran amigo Juan Lima. La huracán, Laura, acá no hay nada librado al azar, porque no sé si alcanzás a ver acá esta botánica poética de Juan Lima. ¡Ah, muy bien! Y lo hubiéramos puesto de acuerdo. Pero muy bien. Además, Juan Lima, yo siempre, ahora tengo que decir, realmente ahora, porque ahora se largó el señor, es dibujante, es decir, artista plástico y poetazo. Esa es la verdad. Entonces, no podría ser tan artista plástico si no tuviera toda esa poesía adentro. Adentro. Juan Lima, así es. Bueno, voy a leer algunas poemitas de La hormiga que canta. La hormiga que canta tiene varios poemas separados. Si uno los hila, es una especie de camino de hormigas. Pero yo no los voy a leer todos, voy a leer algunos. Empieza por el poema 2, que dice, Truena, y la hormiga, voz de trueno, mira al sol. Canta como cantan las hormigas. Chimichurri, chimichurri, chimichurri. Dando al invierno naranjas. A la luna, sus dibujos misteriosos. Y a la tormenta, su ton, y a la tormenta, su son, y a la tormenta, su voz. Después, vamos a leer otro. Pararam, pam, pam. Bam, bam, bam. ¿Las hormigas van marchando atadas por un cordón? ¿Quién está del otro lado? ¿Dónde está quien las ató? ¿Dónde está? ¿Poema 4? Ajá, la tarde, la hormiga presente. ¿Cómo aprenden las hormigas a cantar? Parando a la oreja al viento y dejándose escuchar el roce de panaderos, zumbidos, de aquí, de allá, y los murmullos sin nombre y los crujidos del pan, el chasquido de los besos, el pisar de los zapatos, que vienen, que van, y más, y más, y más. Cantan, cantan, cantan. Así aprenden las hormigas a cantar. Y ahora leo el último, que es el número 10, porque son 10 poemas, que dice, Azúcar negra a la tierra, dibujando un ojo negro, y las hormigas que juegan a meter versos adentro. Esos son algunos poemas de la hormiga que canta. Muchas gracias, Laura, muy hermoso. A propósito de la hormiga, ¿cuál es la historia de esta historia? ¿Qué cosas te inspiran? ¿De dónde sale esa sonoridad tan bella que forma parte de estos poemas? Hay tantas cosas para decir sobre eso. Algunas que lo puedes compartir. Sí, sí, por supuesto, sí. Yo creo que todos estamos adentro llenos de sonoridades. Todos queremos y podemos y debemos cantar. Algunos no cantan o no cantamos porque nos creemos o se creen desafinados. Es como si en el mundo no hubiera lugar para soltar el canto. El sonido, creo yo, que es lo más importante junto al tacto, ¿no? Lo que recibe el ser humano cuando nace. Y todo eso se va sin que, uno sepa qué es, ni lo va a saber ya de grande siquiera, cómo se le formó el bagaje que tiene adentro. Pero yo nunca dejo de pensar y cada vez pienso más pequeño en cómo va creciendo, en cómo va mirando la vida, en qué cosas se le ocurren en su cabecita, no intelectual todavía, por suerte, es pura emoción, pura sensación. Todas esas sensaciones se van convirtiendo después, despacito, en palabras, en tonos de palabras, y en cómo decir las cosas, y van moldeando, digamos, la figura del mundo que la persona se va, ¿cómo se dice? se va armando adentro como un rompecabezas. A veces no sabemos lo que tenemos adentro y nos sorprendemos que un día nos salga algo que no salió nunca, ¿eh? palabras, sonidos, pensamientos, etcétera, etcétera. Por eso, también, es tan importante el juego. El juego es una llave, abre esos cajones que tenemos adentro y permite que salga, y permite, se permite que salga. Y a la vez, esas cosas son las que hacen que se puedan pintar un cuadro, cantar y hacer canciones, hacer poemas. La poesía es otra llave importantísima en cuanto a la soltura del lenguaje, a la posibilidad y el permiso para decir las cosas de maneras diferentes. Y los ruedas que ustedes me preguntan, bueno, yo los heredé de la tierra, yo soy de dos lugares muy sonoros, el litoral y Córdoba. Yo me fui del litoral a los 18 años, después volví para estudiar, volvía, después me fui más al norte de Santa Fe todavía para ser maestra y estuve con los chicos y bueno, aprendí tantas cosas nuevas y con gente originaria. Bueno, hay, en este momento estoy recordando muchísimo palabras y cosas que ya no se usan o que no se conocen, allá se conocen, ustedes las conocen, por ejemplo, pero acá es muy difícil. No decías que te hacíamos acordar por ahí con algunas expresiones. Sí, claro, claro. Alguien dijo el otro día qué milagro, cuánto. Qué milagro, hablas de mis abuelas. Claro. Así que ese tipo de cosas. Y los ruidos yo creo que tiene mucho que ver con la, el contacto con la naturaleza y con el registro de la naturaleza y con un permiso posterior que uno se vaya dando en la vida para repetirlos, para pasarlos a otra generación y para convertirlos también en palabras porque los ruidos se convierten en palabras. Cuando yo como las hormiguitas que hacen chin, 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 es un sonido que uno le atribuye a las hormigas, ¿no? Además, bueno, no solamente las cigarras cantan, yo con esto le hice una contraposición a las cigarras, ¿no? Claro. Para huir del lugar común. Claro. Laura, aprovecho para decir por lo que mencionás, de tus vínculos con el litoral entrañable. Alvira desde Román escribe en el chat junto al río, cerquita de tu lugar de nacimiento, dice, un placer verte hoy y escucharte. hay gente de muchas provincias acá de Córdoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, Ushuaia, La Pampa, Salta, pero te queríamos leer este mensaje de alguna vecina. es muy bueno porque el interior es entrañable y no sé, uno se centra tanto en esta capital, yo no, pero yo amo Buenos Aires, pero de cualquier manera nunca mi reloj interno cuando vinimos acá a vivir acá nunca, nunca estuvo de acuerdo con el reloj de Ciudad de Ciudad de Buenos Aires. No, no hay caso. Pero bueno, el día de Buenos Aires es ahora. Pero, pero es la experiencia de haber estado, bueno, ser de Santa Fe, haber estado en Córdoba, Buenos Aires, digamos, de estar en ese lugar tan, tan diverso, ¿no? Sí, sí, y además yo creo que eso es internamente, permiso, estoy tomando un café, internamente es casi como un cambio de idioma, como las personas que se van a otro país, pero claro, el mecanismo es muy distinto, sin embargo, uno siente lo mismo, porque cuando yo llegué a Córdoba, los cordobeses con su cantito, me hacían notar mi tonada litoraleña, donde está, que está mucho más acentuada, por ejemplo, en Corrientes, en el Chaco, ¿no? En Reconquista, mi pueblo también. Y claro, yo hablaba y incluso a veces me salen cantitos, cantitos litoraleños cordobeses. Así que... Y en Córdoba fue maravilloso, Córdoba también, es una maravilla en ese sentido, tiene mucho que ver con el sonido y con el canto, es una provincia melodiosa. para mí fue afectiva, bueno, entrañable. Y entonces hay muchas cosas que se han mezclado entre las dos regiones. y creo que es bueno, es como cuando uno condimenta una comida con cosas diferentes, ¿no? Así que yo siempre me sentí muy llena de cosas internas de las que podía elegir. O a veces se me salen solas, pero otras veces uno dice, ay, ¿cómo podía decir esto? Y sale la ocurrencia, porque uno las tiene, pero las tiene removidas como la tierra. Y en eso, cuando yo hablo con docente, hablaba con docente porque ahora ya no hago más esos encuentros, siempre les decía que los chicos lo tienen, que ellos lo tienen. Y en la medida de que el adulto lo tenga, puede darle la herramienta a los chicos para que lo hagan. El problema, yo recuerdo que con muchas cosas, desde el grito hasta las palabras inventadas, se nos hacía callar, se nos acallar, se nos amorgazaba. Nuestra infancia, yo que soy de, yo nací en el 36, así que pasé todos los 40, era mucha disciplina. Encima fui al colegio de monjas. En realidad, mentalmente fui, yo decía que iba a la escuela normal, porque quería ir a la escuela normal, pero no me pusieron a la escuela normal. Sin embargo, yo conocía a la escuela normal y a los chicos como, y a los maestras, como si fuera, como si estuviera ahí, ¿no? Por tu deseo. Sí, por puro deseo, pero además, también en la práctica, este, como era un pueblo chico y por ahí las maestras me conocían y yo era un poco, un poco actrísima. Esa chica que en todos los actos escolares están presentes. Que no pasan desapercibidos. Yo decía todos los poemas en el colegio, pero en la normal era mucho más lindo porque no eran efemérides, solamente efemérides, patios, esas cosas, sino hacían fiestas de lo que llamaban veladas, ¿sabes? Se llamaban veladas y representábamos canciones y en un momento dado me invitaron a mí para hacer de Caperucita, yo fui actriz invitada. la vecina. Yo hice en paralelo, ¿no? Iba al colegio, el colegio era para estudiar, pero la normal era para disfrutar y encima estaba la calle ley 1420. Imagínense, una escuela normal en la calle ley 1420. En la calle nos estás haciendo un paseo por tus inicios y nosotras te queríamos preguntar por tu familia, porque es una familia de artistas, tanto Gustavo, Roldán y sus dos hijos. Bueno, queríamos preguntarte cómo se conocieron con Gustavo y qué se siente haber formado esa familia atravesada por el arte. Nos cuentes un poquito de eso. Vamos a entrar a la farándula de la literatura. La gente quiere saber. Bueno, ya que me preguntan, bueno, con Gustavo nos conocimos en la facultad, a donde yo fui en el año 55, que en septiembre del 55 vino la revolución libertadora, libertadora, entre comillas, con Lonardi. Bueno, Córdoba fue un lugar especialmente movilizado en ese momento, se cerró la facultad y yo me fui a mi casa, pero no me quedé en mi casa, sino que me fui a trabajar a las Toscas, al norte de Santa Fe, bien cerquita ya del impenetrable, por ahí, en una escuela que era semi-rural. No obstante, como en aquel momento habían quedado los, existían los exámenes mensuales universitarios que se habían, lo había, así estaba implementado en planes de estudio, yo viajaba una vez por mes de la Toscas a Córdoba, era a rendir, digamos, un, no sé cómo decirles, una, una enorme, un cruzar el país, casi, una travesía, una travesía, yo estudiaba, me levantaba a las cinco de la mañana, estudiaba y iba a rendir, y rendí varias materias. Tenía que pagarme la reemplazante, yo estaba trabajando al maestro, la reemplazante, la tenía que pagar yo, el director era una persona que tenía especial aversión a los universitarios y a los jóvenes. por lo tanto, yo en aquel momento que tenía 18 años y empezaba a trabajar de maestra y, qué sé yo, también a rendir mis materias, claro, era, me sentía completamente ocupada, no, no estaba para nadie, no tenía tiempo, no podía, mi tía era, realmente fue una hada madrina, me ayudó mucho, este, me, me sostenía en todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo lo pasaba muy bien y ese fue otro lugar de contacto con una naturaleza más profunda todavía, porque era más cerca ya del monte. Claro, las toscas, ¿no? Sí, sí. Mi tío tenía una, este, trabajaba en un obraje y yo a veces iba y, bueno, qué sé yo, ahí aprendí a andar a caballo, a buscar hormigueros, a conocer plantas y no les digo a los yuyos, porque yo ya tenía esas inquietudes de mi abuela que me llevaba siempre con ella a buscar yuyos y cuando fui a esa zona que había mucho más, es como que me metí en ese tema. Este, bueno, y con Gustavo, toda esa época yo estuve, que habrá sido casi dos años, porque después ya volví a Córdoba, por suerte no me atrasé porque rendí las materias y cuando volví ya me quedé en Córdoba y ahí lo conocí a Gustavo y con otro grupo de amigos, todos varones, porque las chicas no, 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 estudiaban en los planes, estudiaban, eran la mayoría de las mujeres, pero había un grupo de varones con los cuales había una inquietud, por ejemplo, de mirar, revisar los planes universitarios, ver qué materias eran importantes y qué no, creamos el centro, el CEFIL de aquel momento, fue el primer centro universitario de estudiantes, este, con lo cual pudimos hasta tener un representante en el consejo de la facultad, pudimos intervenir muchas veces en votaciones que, bueno, por ahí salían mal o no, pero en la elección de profesores nuevos, porque hubo un gran cambio, todos los profesores se renovaron en ese momento y también tuvimos la suerte de que fueran profesores fantásticos como fue Adolfo Prieto, este, que para mí fue un importantísimo y ahora no, ay, no me sale el nombre de un lingüista muy importante que tuvimos nosotros, bueno, ahora no, no me puedo acordar el nombre, se han fallecido los dos, y todo esto, el impulsor era Gustavo, fundamentalmente, general, estuvo durante un tiempo como presidente, después, ya no, del club, del club, del centro, del centro, y, bueno, hacíamos reuniones permanentes, hacíamos cosas a miniógrafos, qué sé yo, cosas que no, a veces había bibliografía que no se conseguía, peleábamos, no había fotocopias, peleábamos para que nos fuera reemplazado el libro por cosas a miniógrafos, porque si no, venía el profesor, hacía hacer las fotocopias, no, no, fotocopias no, las cosas, las cosas, hubo centro de estudiantes que les hacían a miniógrafos y reemplazaban el libro, entonces leían un capítulo de un libro entero, y nosotros, claro, estábamos en la lucha por la lectura del libro completo con la bibliografía que daba el profesor, este, y bueno, ese tipo de peleas, ¿no? Fue el momento en que en Córdoba se hizo mucho la pelea por la laica o la libre, la educación, ¿no? Si se ponía o no o la religión obligatoria en la escuela, este, un momento, bueno, Córdoba siempre fue de mucho estudiantado, mucho barullo, mucha participación, mucha participación, y deseo de cambio, deseo de cambio y comunitarismo. Yo creo eso, a pesar de que por ahí en aquel momento no lo veíamos. Desde mi perspectiva actual, yo digo que fue así. Y bueno, Gustavo estaba metido en todo eso, y yo atrás, porque en mi vida anterior no había tenido ningún tipo de experiencia de ese tipo. Así que sí, por supuesto, como somos las mujeres, si estábamos en el centro, se iba a Marte, daba vuelta la gran hija del minógrafo. Bueno, y éramos pocas las mujeres, entonces, que estábamos en el centro, y eran más los varones. Bueno, ahí nació la historia. Ahí nació todo. Ahí nació todo. Espacios de lucha. Bueno, Laura, vamos a, particularmente yo voy a leer un fragmento de tu libro Oficio de Palabrera, porque, bueno, quienes hemos leído gran parte de tu obra, entendemos que detrás de tu palabra hay una fuerte posicionamiento político en relación a las infancias, bueno, a los otros en general, ¿no? Así que voy a leer este fragmento para hacerte después la pregunta. Dice así, la exposición de libros gigantes estaba concurrida. Había como 20 libros enormes, con muchos dibujos para que los chicos pudieran ojear, tocar, llegar al final y volver a mirar. Una buena idea conjunta entre plásticos y escritores que ofrecían para los chicos sus librotes hechos a mano. Una maestra jardinera con sus 10 o 15 pichones azules atacaron un ejemplar con animales que luego de algunos esfuerzos terminaban todos juntos comiéndose unas frutas. Los chicos miraban los bichos, los detalles, los colores, las flores. A uno se le ocurrió preguntar, ¿qué están comiendo los bichos? Es un higo, contestó la maestra rápidamente. Son muchos higos de la planta, ¿no ven las flores? Y yo, que estaba mirándolos mirar y curiosear, metí la cuchara en honor a la verdad. Es un burupuyá, aclaré, y les mostré a la maestra y a los chicos detalles del dibujo en el que se veía una investigación sobre el tema. La dibujante se había preocupado para que se reconociese el burupuyá. Les conté que en el campo es fácil encontrar las enredaderas y que en el litoral las flores y los frutos se dan espléndidos. Los chicos miraron bien y dijeron que cuando fueran al campo o algún lugar con yuyos buscarían un burupuyá. Sí, susurró la maestra casi a mi oído, agradecida pero nada dispuesta a dejar los carriles de la pedagogía. Lo que pasa es que yo les hablo de las cosas que conocen, las que están más cerca de la vivencia. Si no, el peso del cuento no es el mismo. Bueno, duraznos, frutillitas, se toman todos de la soga y nos vamos. Y se fueron con sus guardapolvos azules y sus filas de hormiguitas. Bueno, esta anécdota preciosa que forma parte del libro Oficio de Palabrera nos da pie para pensar en el lugar de la literatura en todos los niveles educativos, pero particularmente hago la invitación a que consideremos los primeros niveles, el nivel inicial, el nivel primario. Entonces te pregunto, Laura, ¿tiene derecho a enterarse de la existencia de un burukuyá, un niñito de cuatro, cinco, seis años que no lo conozca? ¿Cuál es tu postura frente a este lenguaje aniñado, inocuo, si se quiere, no? Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué te parece? Es un derecho humano, me parece a mí. Porque ahí es donde yo digo que hubo un cambio, aunque todavía pasan esas cosas, no vamos a negarlo, todavía pasan y hay muchísimos docentes que no quieren mirar las cosas de otra manera o en sus lugares de estudio no hay espacio para que lo vean de otra forma, ¿no? Pero para mí es una cuestión ideológica. Es decir, ¿vemos el mundo como es o no? ¿Por qué le vamos a inventar un mundo diferente y los vamos a engañar en definitiva diciéndole que algo que a lo mejor ella no lo sabía pero hubiera podido decirlo? Pero decirle que es un higo. ¿Conocen los higos? A lo mejor no. En definitiva, sí, yo creo que hay que abrirle la realidad a los chicos. Yo no creo en la censura ni en la ni en la literatura hecha ad hoc para que aprendan esto o lo otro o lo demás allá este el arte es otra cosa y creo sí en la abierta pero y apasionada relación con las cosas reales, con las cosas mágicas, con la lectura y la libre expresión fundamentalmente. Bueno, después los chicos irán viendo si no entienden no entienden no se van a morir por no conocer un dibujo el nombre de un fruto que está en un dibujo no saben tantas cosas así que está aprendiendo está aprendiendo exacto por eso y como como escritor a mí muchas veces me me dijeron bueno pero los chicos no saben qué es esto yo en mis libros imagínense en todos los libros que tengo puse montones de cosas puse todo lo que quise siempre con el límite que nos indica el sentido común yo no voy a ir a hablarle de cosas que no sé ni de cosas que ellos todavía no pueden entender bien pero sí le puedo contar cosas que a mí me pasan y si no la entienden hoy la van a entender mañana y van a decir oh a mí me ha pasado mucho eso este no quiero ser autorreferente pero como yo he trabajado y soy amiga de tantas personas que andan en estas cosas hemos compartido muchas experiencias y sí nos damos cuenta que al pasar del tiempo recordamos y entendemos cosas y vimos que aprendimos cosas sin darnos cuenta a través a través de eso que no sabíamos justamente y es hermoso eso la hora que decís de que cuando escribís no pensás nada más en satisfacer una inquietud o una curiosidad de un niño de tal edad sino que los textos los libros se escriben para que puedan ser leídos incluso por el mismo lector en distintas etapas de su vida y disfrutado de distintas maneras si me permiten voy a leer unos mensajitos que van apareciendo en el chat dice Laura Toledo hola Laura soy chicha tengo 8 años y estoy leyendo un libro de Gustavo hay mucha gente de Reconquista que te saluda Laura una de ellas dice Laura Quinteros en de cuento un cuento nos relata maravillosamente los viajes en tren desde Reconquista y acá hay dos preguntas si me permiten bueno un comentario más de Daniela Guerra dice un placer disfrutar de este conversatorio ella es del Jardín 334 Pajarito Remendado de Rosario que nos homenaje a Gustavo Rondán y hay dos preguntas una que hace Valentina dice ¿qué edad tenía cuando descubriste que la escritura era lo tuyo? y ahí donde Tatiana en todo caso después te reitero la otra ¿cuál fue tu primera producción y en qué te basaste para su creación? que están de la mano van de la mano bueno repetime la primera sí ¿cuál fue? sí mucha información ¿cuál fue tu primera producción? no perdón ¿qué edad tenías cuando descubriste que la escritura era lo tuyo? yo escribí siempre escribía antes de saber escribir fabulaba inventaba este muchas veces me pedían que contara cosas en los cumpleaños que contara cuentos yo los inventaba y en los cumpleaños de aquella época se estilaba poner un banquito al que tomábamos el chocolate y etcétera poner un banquito se subía un niñito o niñita y decía un poema entonces decían poemas patrios o los que habían estudiado para el colegio y a mí me pedían que contara entonces yo les contaba vaya a saber cosas que me salían o que me habían pasado o yo iba mucho al cine y hacía una mezcla muy grande entre las películas y la realidad hay historias ahí hay historias y la primera que además yo creía que lo iba a poder hacer era muy chica mi abuela me llevaba al cine cuando fui a ver El pájaro azul de Maiterling en la película sucede que una chica y un chico salen recorren un trayecto muy grande no recuerdo bien ahora los detalles pero salen y tienen un gato lo llevan con ellos y yo decía encima mi mamá me hizo una pollerita ¿cómo se llamaban? bueno esas con brepeles y como es tiradores digamos tiradores ¿cuál es que la que tenía la protagonista que creo que era Shirley Temple miren la edad no sé si sabe quién era Shirley Temple sí la misma es suena pero no la película googleenlo porque es interesante es bien interesante entonces yo decía ah tengo la pollera hermano no tengo pero yo me llevo un pollo en lugar del gato todo eso era para mí pero después lo contaba claro ¿qué terminaba? habrás pensado si yo estaba algo chalada o si era muy fabuladora ¿no? pero me hubiera encantado por ejemplo hacer ese viaje con un pollo por la vía del tren tenía una inventiva bárbara entonces tomaba claro eso era como una era como una cosa que después cuando yo empecé a escribir sí la garabateaba en cualquier parte y hacía lo mismo que ahora la garabateaba en algún papel la metía dentro de una carpeta y después no la encontraba nunca fui de una prolija persona lo que me prolijó mucho fue la computadora me hace acordar Laura a un poema que se titula 10.000 papelitos sí a lo mejor te inspiró eso Laura acá la otra pregunta era ¿cuál fue tu primera producción y en qué te basaste para su creación? no sé si es la torre de cubos pero me acuerdo la anécdota de cómo fue escrito la torre de cubos y me hizo pensar en esto que estabas diciendo de las historias narradas oralmente sí casi todo nosotros digo nosotros porque Gustavo también y nuestros hijos también disfrutamos y practicamos mucho la oralidad entonces yo Gustavo Gustavo también cada cual a su manera escuchamos el que me contaba mucho era mi papá sobre todo cuentos de su vida es decir como era inmigrante de su vida en Italia pasó la guerra del 14 me contaba cosas de la guerra es decir un chico que vivió la guerra tenía mucho que decir y era muy lindo así que yo recibí mucho por ese lado y mi papá también era bastante de los ruidos él contaba una cosa y decía se rompió el palo no había ningún elemento que sucediera que no tuviera su ruido y lo hacía con mucha gracia él este sí 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 pero maestro digamos vivencial ¿no? sin proponérselo ni nada bueno y digamos como esos cuentos iban saliendo bueno un buen día yo empecé a juntar los papelitos que tenía en distintas carpetas porque es un vaivén entre los papelitos y lo que yo contaba cuando mis chicos fueron ya más grandecitos y podían escuchar de todo Laura que fue la primera estaban en condiciones de escuchar cuentos aunque yo los charlaba siempre este yo empecé a buscar los cuentos y Gustavo siempre Gustavo me alentó mucho para la producción porque yo siempre me dejaba llevar demasiado por el trabajo y por mis obligaciones y qué sé yo yo siempre trabajé cuidé crié a los chicos la casa etcétera bueno ustedes ya saben cómo es eso y Gustavo en eso me ayudó muchísimo por ejemplo yo era muy soy muy mala dactilógrafa y él me pasaba todo limpio y sí un día lo decidí busqué puse en orden los cuentos de la que se fueron los corregí miré miré cuáles servían cuáles no este y los organicé en la torre de cubo lo presenté al fondo de las artes porque Córdoba no había editoriales para chicos para cosas de chicos y gané el premio de para poder imprimirlo porque el premio era para eso ¿no? con el dinero se imprimía el libro y ahí salió ¿cómo? en 1962 sí sí y la pero la fue la edición fue hecha en Córdoba la hicimos nosotros no la hizo ninguna editorial nos prestó el sello este la una incipiente editorial universitaria que estaba en ese momento que se llamaba EUDECOR y la primera primera edición de la torre de cubos este salió en Córdoba y fue dibujada por un gran dibujante que ya falleció gran amigo Víctor Viano hermoso a propósito tengo varias preguntas Ana disculpa que te haya cortado pero hay varias preguntas de la de la teleaudiencia pero antes de eso a propósito de que mencionaste a tu papá y bueno y esta este compañerismo con Roldán este con Gustavo que te ayudaba y que te acompañaba en toda la tarea literaria también hay una anécdota que hay dos dos hechos que a mí me gustaría ver cuál es la la relación que tienen porque en las entrevistas en los artículos aparece que sobre vos aparece que se narra que cuando vino tu papá de Italia y trajo un ejemplar de las aventuras de Pinocho y que vos aprendiste a leer con ese libro y después en 2000 con Gustavo reciben la lista de honor de la IBI la organización internacional para el libro juvenil por la traducción de las aventuras de Pinocho me gustaría saber si hay conexión entre un hecho a propósito del tema que nos convoca que es la formación del lector veo ahí una conexión entre esa formación tuya como lectora y no me parece casual que hayan elegido ese libro para traducir claro lo que pasa es que Pinocho era en mi casa era una especie de de Biblia pero de Biblia juguetona en realidad todos los inmigrantes se traían algún libro Pinocho era mayoritario mi papá me lo leía en italiano yo leía un poco también en italiano hasta que conseguimos una edición no había mucha literatura argentina infantil argentina en aquel momento venía toda de España entonces había unos y había libritos muy accesibles que costaban 10 centavos sobre eso tengo un artículo también me parece que en oficio de palabra era esta y ahí estaban los capítulos de Pinocho hechos en 10 libritos y no adaptados después después yo lo corroboré estaban traducidos bien españoles pero era Pinocho y mi papá no sé tenía un amor muy especial por ese muñeco además mi papá era urbanista capintero y amaba la madrugada yo no sé por qué lo identificaba con Gepetto que era el papá de Pinocho es decir el carpintero que lo hizo a Pinocho hay muchas cosas muchas muchas cosas yo me acuerdo que Pinocho en una de sus aventuras que era muy caprichoso y era mentiroso y qué sé yo se se quemó los pies en una fogata por desobedecer después se metieron en una de bien se quemó los pies entonces el padre lo retó un poco pero le hizo los pies de nuevo de madera entonces yo tenía como una cosa de que mi papá iba a poder resolver cualquier problema mío de ese tipo ¿no? sino es muy increíble porque encima a los 15 años yo me enfermé de una pierna un problema importante estuve dos años enyesada por eso y me acordaba tanto de Pinocho quemado y yo le decía a mi papá ¿por qué no me haces una pierna nueva? pero lo decía en serio claro ¿cómo uno siente eso? y si yo aprendí a leer con Pinocho con esos libritos chiquitos que yo cuando fui a la escuela yo sabía leer con Pinocho con Pinocho Laura y Ana le leo unas preguntas más de 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 quienes nos acompañan tenemos varias alumnas que preguntan hay una pregunta de Olga que dice Laura ¿podés contar cómo nació Monigote en la arena? uno de los relatos uno de tus relatos tan hermosos pero hago un paréntesis porque hay otra oyente televidente que reclama que retomemos sí o sí esta pregunta para hacértela y que es Iris Rivera que nos está acompañando y con quien vamos a dialogar la semana que viene ella dice que hay que retomar esa pregunta así que Olga Laura va a comentar algo sobre Monigote en la arena perdón no tengo clara la intervención de Iris en este caso Iris está escuchándonos Olga pregunta ¿cómo se te ocurrió escribir sobre Monigote en la arena? Monigote sí no Iris pide que que respondas la pregunta bueno bueno Monigote nació en la arena es decir nosotros en Reconquista había un brazo del Paraná que se llamaba digo llamaba porque creo que en este momento quedó lo taparon las fábricas que no existe más en aquella época era un arroyo muy lindo que después se juntaba ahí cerquita con el Paraná y que tenía una arena muy blanca muy parecida a lo que después conocí más tarde con la arena tropical hermosa el arroyo era casi un mar entonces cuando subía el agua había mucha creciente en esa época y era movedizo nosotros con los chicos que andaban por ahí mi papá se iba a pescar y me llevaba entonces jugábamos a dibujar en la arena yo generalmente dibujaba el monigote que es lo que no sabía y los chicos ponían sus nombres o dibujaban otras cosas y cerca del agua esperando a que viniera la oleada y se los llevaba a ver peleando con el río este y a veces nos poníamos adelante del dibujo para que el agua no entrara porque el agua entra lo mismo y siempre nos borraban los dibujos este de ahí viene pero era un juego que todos lo hacíamos muy común además de la infancia si no solamente ahí jugábamos siempre también a hacer dibujos en la tierra el primer pizarrón de todos nosotros fue la tierra eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es una maravilla y de ahí nació monigote y a propósito de eso Laura Adriana Segura pregunta por monigote de carbón por cómo nació esa es otra cosa linda cuando los chicos son chicos y les gusta dibujar les encantan las paredes entonces mis chicos dibujaban todo nosotros estábamos nos habíamos mudado a una casa en un barrio afuera de Córdoba y bueno andaban agarraban un pedazo de carbón porque en aquella época comíamos mucho asado y yo tenía carbón así que ellos iban buscaban y hicieron con lo que encontraban hasta que finalmente se nos ocurrió pintarle la puerta del dormitorio que compartían los dos de la parte de atrás de adentro con pintura de pizarrón y que ahí dibujaran pero si no iban a las paredes y bueno ahí se me ocurrió monigote de carbón pero no por historias reales sino por verlos verlos ver los monigotes dibujados por eso arroyo el rey dicen laura arroyo el rey que existe todavía han cambiado pero está todo sí sí a mí me pasó que la última vez que fui bueno hace mucho ya porque ya desde que murieron mis padres yo ya no volví volví una sola vez cuando me hicieron una fui con una intervención muy linda con un homenaje que me hicieron que quedé tan agradecida ¿no? pero fui antes muchos años y en ese momento estaba este casi seco el arroyo se ve que bueno eso eso va y viene ¿no? según la naturaleza bueno Laura ya vamos haciendo las últimas preguntas porque estamos en una hora ya y no queremos abusar del tiempo que nos concediste una de las últimas preguntas del chat dice bueno un poco en relación a lo que decías al principio ¿qué de lo que has cosechado te genera más orgullo? ¿qué te gustaría cosechar además? ¿qué me gustaría cosechar? que todo lo que lo que yo deseo para el ser humano para nosotros se cumpla este que aprendamos a hacer cumplir esas cosas que aprendamos a ser solidarios a hermanarnos a reírnos a saber saber vivir como seres humanos este y salir un poco de esta batalla campal que en el que estamos viviendo dentro de una sociedad cuyo rey es el dinero ¿no? exacto eso bien bueno y finalmente una pregunta que bueno en tu libro oficio de palabrera vos hablás de la escritura como un tejido como un bordado como una trama que construye mundos que tienen puntos corridos nudos ¿no? y ahí sostenés que generalmente el punto más usado es el que nos queda más cómodo y en esta línea recomendás huir de ahí ¿no? de esos lugares comunes podrías contarnos como para cerrar en qué consiste tu proceso de escritura qué cosas te resultan imprescindibles cuáles son tus estrategias bueno están muy muy grande esa pregunta es muy grande bueno para mí yo más que técnicas o estrategias creo como una estrategia de fondo la honestidad la honestidad del artista que quizás consista en decir exactamente lo que está sintiendo tratar de no falcear las cosas de no crear realidades imaginarias que son a veces no son creíbles pero que sean falsas ¿no? creo que está estamos movilizando un poco ese tipo de pensamientos porque tuve una recibí una cosa un audio de una chica joven Guadalupe Reynoso que es hija del dibujante de Chris se los dibujo de Clarín ella es filósofa joven y habla otra vez retoma el tema que fue uno de mis primeros temas del cuento tradicional y toma a Walt Disney y hizo una pequeña columna en un programa de radio que no está muy difundido que se llama el beso como el príncipe la despierta a Blancanieve yo no vi eso así que no sé no sabía de que había un príncipe que le daba un beso porque en el cuento eso no existe en la venta de durmiente sí pero en Blancanieve no ahora Walt Disney es no todas las cosas bueno entonces parece ser que tuvo críticas en el sentido de que ese sería un beso no consentido exacto que porque el príncipe tenía que darle el beso si ella estaba dormida bueno eso lleva a miles de vueltas de en cuanto al feminismo en cuanto a un montón de aspectos ideológicos y políticos ¿no? del del momento este y creo que está muy muy la olla hirviendo que se han destapado muchos temas en el tema de la literatura infantil otra vez estamos viendo cosas importantes yo hace ¿cuánto? 50 años que vengo peleando por la libertad por la mejora por la no enseñanza este el no machacarle cosas a los chicos el no contrabandear mensajes concretos que sean limpitos que se porten bien que vayan a dar muy temprano y el tema de los cuentos tradicionales sobre los que los que iniciamos todo el movimiento de literatura infantil de la generación mía hemos trabajado mucho este considerando que esos cuentos son de otra época son de otra vida este no no censurarlos no tiene sentido adaptarlos tampoco este los grimm fueron muy buenos escritores perrol fue mucho más duro que anterior que 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 la hizo a la mamá de a la madrastra de Cenicienta terminan haciéndola bailar solo una plancha de hierro candente sí este bueno el tema no es el cuento en sí sino el uso que se haga de él si uno si el maestro o quien quiera que lo cuente lo hace para reprimir para enderezar para enseñar para decirle si vos haces esto te va a pasar esto o para dar simplemente miedo gratuito para advertir sí para advertir entonces bueno creo que hay que distinguir eso ¿no? él lo que se está leyendo y el uso que se hace de eso que se está leyendo es este bueno eso es para en Córdoba se hicieron seminarios que duró muy bueno ojalá se repitieran que duraron tres años que fueron los primeros que además lo hizo la universidad donde ahí yo empecé a a salir al ruido con todas estas cosas porque yo las tenía en carpetas guardadas pero escribí muchísimo sobre esos temas y demás ¿no? sí así que estamos de nuevo con bueno ¿qué se hace con el cuento tradicional? claro no y aparte en la formación por ahí hablando con los estudiantes decimos quizás el texto literario no tiene una pretensión moralista ¿no? instructiva y por ahí en la mediación a veces emerge eso se le busca porque hay todavía esos esos resabios de esa claro cuando se se busca ¿cuál es el mensaje? esa palabra a mí me marca ¿cuál es el mensaje? sí como si hubiera un mensaje ¿no? ahora hay muchos cuentos que sí que han sido escritos ad hoc para eso para poner un mensaje acá pero eso hay que ver si se lo usa o no se lo usa esto es un problema de ideología totalmente sí Laura bueno tenemos varias preguntas así que si querés seguir un ratito más vos no decís chica ya está no no por eso ya es por los oyentes no por nosotras dice Micaela quisiera preguntarle a Laura acerca de sus sensaciones sentimientos que tenía durante el contexto de la dictadura civil comilitar en donde algunos de sus libros fueron prohibidos ¿qué pensaba? ¿qué creía? pensaba que era una desgracia que hubieran venido los militares tenía miedo y no sabía qué creer en relación como no sabía nadie en relación al final de eso cómo iba a terminar esa dictadura fue la que nos movió a nosotros a venirnos a Buenos Aires nosotros jamás hubiéramos pensado en vivir en una ciudad grande si vivíamos casi en el campo en Córdoba más afuera ¿en qué parte de Córdoba vivía? se cortó un poquito había más gente y uno se podía perder un poco pero justo en ese momento me prohíben a mí el libro a mí me llamaba la atención porque nosotros hablamos con los estudiantes acerca de cómo según las épocas la lectura de un texto cambia porque cambian los lectores porque cambia el contexto y la torre de cubos es un ejemplo porque cuando sale premiado o sea en una década sale premiado se publica es leído y a la década siguiente es prohibido y después en la otra década vuelve a a difundirse sí de sus cenizas volvió a nacer como la de Fénix y sí eso es así es la historia yo creo que para poder juzgar o tener en cuenta cuestiones productos culturales hay que pensar en la historia el hilo de la historia no es derechito recto lineal una trama se anuda con otras cosas y bueno según el momento se lee ¿no? a mí yo por ejemplo tuve que tener dos conversaciones que son bueno fantásticas con dos empresarios que se enojaron conmigo por el tema de la planta de Bartolo uno y por una nota que revista para chicos sobre el dinero sobre la historia del dinero y yo hice la historia del dinero tal cual fue el salario ¿no? y era el tema del salario este empresario una persona supuestamente de avanzada puesto que había capitalismo medio eso así es pero yo no puedo escribir lo que no pero es curioso porque la literatura es ficción pero cuando toca temas sensibles a cierto público se la toma como si fuera literal se congelaron chicas si estamos con algunos cortecitos es el internet de Laura que por ahí es un poquito variable un poco inestable por eso pues esperamos unos segunditos y nos reconectamos no hay ningún problema Laura te sigo leyendo los comentarios dice Olga Raquel Trotch dice mis hijos crecieron con tus libros abrazo enorme y gracias que buenos recuerdos cuando comienzo de mi carrera y se asomaba la democracia gracias infinitas Erika Manplacer placer y placer leerte Laura gracias por compartir tu talento Lucila Santinelli buenas tardes que lujo verte y escucharte como docente y como mamá de una niña que disfruta de tus cuentos gracias mucho amor hay Laura en el chat para vos Doris de Lelys aquí desde Venado Tuerto disfrutándote Laura y tu bello oficio de palabrera gracias bien desde todos lados del país hay una pregunta dice gracias Laura por regalarnos tu tiempo tu sencillez tu experiencia y tu sapiencia danos unas pistas sobre la pregunta que te hace Rami Smith sobre la influencia de la tecnología en las infancias la verdad me cuesta un poco dar pistas porque sí porque no las tengo es decir sinceramente yo no hablo sobre los que no conozco y me parece que hay toda una problemática en relación también a las clases sociales y a los tipos de tipos de familia es decir las personas que antes lo sentaban al chico frente al televisor hoy le dan un celular para que tengan jueguitos o una compu para que también para eso todo depende del uso la tecnología es una maravilla yo en este momento en la cuestión de la pandemia les puedo decir que me siento muy acompañada a pesar de que vivo sola este porque por esto por ejemplo por este tipo de encuentro vos decías mucho mucho amor sabes que el problema es que cuando un escritor escribe y alguien le dice que sus libros buscan se crea una especie de lazo afectivo muy importante y la tecnología así como aleja también acerca las dos cosas todo depende de cómo nos vayamos ubicando en el mundo yo creo que como solución a la pandemia magnífico pero convertir todo en tecnología tampoco ni muy muy ni tan tan eso es la pero grullada que les puedo contestar porque no tengo otra en este momento sí por ejemplo ahora las las docentes del nivel inicial que tienen que comunicarse con con los niñitos de forma remota no niñitos salita de 3 4 años yo no sé no tengo experiencia no sé cómo puede ser eso porque para un saludo para una cosa familiar bueno todo eso sí no sé cómo puede ser mucho tiempo y desde el punto de vista docente sería muy bueno que los maestros se escribieran sobre eso muy bueno escuchar la opinión que no 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 tenemos opiniones no sé que los periodistas busquen maestros y indagian sobre eso también es un temor sí sería muy importante sí sí hay que hay que pedir yo creo que hay que pedir las cosas necesarias eso y la opinión de los docentes y de los trabajadores a distancia tiene que estar más sí y menos este espadachinería de palabra a veces repetidora y cansadora cuando en realidad nosotros tendríamos que poner sobre la mesa asuntos fundamentales como este el de la salud el del hambre ¿no? y la opinión de los que trabajan en eso por eso mi opinión no es muy válida y digo que opino que tienen que opinar los que están en eso en la lucha sí sí totalmente así que bueno no sé si hay más preguntas sí hay una alumna que hace una pregunta y si querés después vamos redondeando sabemos que querés leer algo más para ir cerrando así que nos vamos encaminando al final pero pregunta Flor a mí me gustaría saber con qué libro poema o cuento quisiera ser recordado el día del mañana y con el que más le guste al que me leyó yo no le voy a decir cuál le tiene que gustar cada lector debe tener su preferido claro elijo tu cuento y de hecho es así hay muchos que son son centrales porque ha habido circunstancias la torre de cubo porque fue prohibido bueno se hizo ver más pero hay montones de cuentos que no se conocen casi que los van leyendo no se conocen así a nivel de los medios los van leyendo en las escuelas los chicos y los docentes los conocen los padres a veces sí 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 de hecho estábamos ahí cotejando con Ana los libros que teníamos tuyos y bueno son distintos ella tiene sus libros y yo tengo los míos ah dragón bueno uy a propósito de de esa de esa tapa que apareció ahí este te quería contar una anécdota porque bueno en la formación docente acá en las carreras de inicial de primaria de especial que estamos con Ana con Silvia con Miriam con Karina con Marta Fernanda bueno todo ahí somos muchas las docentes que estamos atrás y que en distintas con distintas cohortes de alumnos hemos leído propuesto cuentos poemas tuyos la luna se cayó bueno de canción y pico de la hormiga que canta y de Gustavo este y en algunas oportunidades bueno son como un binomio fantástico porque por un lado siempre les decimos a las estudiantes bueno cuando ustedes este presenten a los chicos el cuento el poema y a su autor hablen ¿no? de acerca de la vida de ese autor y ya sea que estemos con un texto tuyo de Gustavo decimos bueno le pueden contar de Gustavo tal y tal cosa que como vivía en el Chaco conocía mucho el monte y que además era esposo de Laura que también escribía bueno eran como el binomio fantástico pero todo eso siempre es el ejemplo paradigmático pero una vez en en lengua 2 en didáctica de la lengua y la literatura 2 estábamos preparando con unas estudiantes hace unos años atrás un cuento de Gustavo que era el vuelo del sapo y ya lo tenían preparado e íbamos a la escuela a una escuela de Paraná del barrio San Agustín la escuela Cassiano Calderón a implementar llegamos a la escuela en el segundo ciclo era ya habían hecho las presentaciones del rigor las directoras las maestras los estudiantes y estábamos esperando el momento de ingresar al aula yo estaba en la galería con las chicas ahí ultimando detalles y aparece una nena esto a propósito de las anécdotas que vos decías que hay muchas de las lecturas que se hacen en las escuelas y bien aparece la nena una nena de quinto sexto grado y dice bueno y que vinieron a leernos si le digo yo y que nos van a leer un cuento de Gustavo Roldán ah si lo conozco decía así con muy segura y yo le digo en serio le digo que bien la nena se da media vuelta sale corriendo atraviesa el patio del otro lado estaba está la biblioteca de la escuela y a los dos minutos aparece no con un título no con un libro con dos libros de Gustavo Roldán que ya había leído así que contenta ella mostrar sus lecturas previas y me parece me pareció maravilloso porque después no sé las estudiantes cómo se las arreglaron en ese curso donde estaba la nena con esos lectores no pero me pareció un ejemplo maravilloso para mostrar cómo ese camino lector que los niños empiezan quizás antes de ingresar a la escuela como vos describís también en el ensayo la construcción del camino lector en las escuelas se retoma se profundiza y se ven los frutos como en esa nena del trabajo que hay detrás de docentes en el aula de los bibliotecarios y me parece que que bueno debe haber muchos ejemplos y vos debes tener también muchas anécdotas en relación a tus libros a los libros de Gustavo también sí 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 incluso mirá cosas como decirte extrañables como ser gente que cuando se fue exiliada se llevó nuestros libros más que nuestros los míos porque en aquella época todavía no estaban los libros de Gustavo los libros de Gustavo empezaron después él empezó a escribir sus cuentos que los contaba oralmente después y a pedido de los hijos este Laura cuenta esa anécdota así que bueno este y ahora los hijos que están siguiendo por ese camino acaba de de salir un poemario de Laura que todavía no lo tengo no lo tenemos pero está nuevito salido y del otro Gustavo que está en Barcelona están traduciendo la obra al inglés así que vamos a ver cómo sigue esta familia literaria la verdad que les voy a contar un dicho de Gustavo Gustavo tenía un humor que hubiera merecido ser cordobés no chaqueño decía por qué no me habrá salido un jugador de fútbol así me mantenía entonces todo nuestra casa era libre papel todo es puro amor al arte ¿querés leer algo para cerrar? ahora yo lo que les quería decir yo tengo acá una amiga y ángel de la guarda que se llama Mariana Medina Mariana que además Mariana es actriz entonces yo le pedí que lea unos cuentos de Gustavo unos cuentos breves de Gustavo para cerrar y yo les agradezco muchísimo lo que quiero es que vos te vengas acá venimos encima vamos vamos a acomodar rápidamente a ver si acá me ven un poquito un poquito nada más ahí se ven perfectas bueno toma te dejo vos este y vos me querés dar a ver hacemos paso de libro bueno entonces voy a leer del libro que mostraron antes dragón de Gustavo Roldán la bendición de dragón te escuchamos que las lluvias te mojen sean suaves y cálidas que el viento llegue lleno de perfume de las flores que los ríos sean propicios y corran para el lado que quieras navegar que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta que el frío y que la nieve llegue cuando estés en una cueva tibia que nunca te falte el fuego que nunca te falte el agua que nunca te falte el amor tal vez el fuego se pueda prender tal vez el agua pueda caer del cielo si te falta el amor no hay agua ni fuego que alcance para seguir viviendo gracias y acá tengo dos más breves que los va a leer también ella ¿no? del libro bajo el burlón mirar de las estrellas ¿qué es eso? a ver tenemos que tenemos un pequeño problemito técnico a ver ¿nos escuchan? se las escucha perfecto no se ve nada en cámara no escuchamos por eso a ver puede ser que ahora sí ahí me escuchas bien sí ahí las escuchamos perfecto listo ustedes están divinas entonces leemos el poema se llama ese gesto de una mano imposible olvidarlo porque se parece a la melodía de los sueños una mano que toma una mano una mano que aprieta y atrae hacia la forma perfecta de la dicha y el último que vamos a leer se llama punto final no hay retorno que nos queda sino cuidar la memoria y regar esa planta salvaje que trata de salvarnos nunca sabremos que era lo mejor pero elijo lo amargo lo atroz de la memoria y reniego del olvido muchas gracias hermoso hermoso bueno como con Mariana compartimos tantas cosas me pareció interesante que ella estuviera en el estuvo acompañando pero que estuviera en el en el final con su voz sí hermoso escucharla muchísimas gracias a las dos no igualmente por el tiempo por la voz muchas muchas gracias un verdadero placer personalmente compartir este espacio con ustedes bueno gracias a ustedes y a sus instituciones gracias a ustedes y a sus instituciones que estén dando este espacio porque yo me siento muy cómoda hablando no catedráticamente y comunicando cosas que a veces es bueno que que salgan volando por ahí ¿no? totalmente eso yo experiencias de vida sería y se nota en todos los comentarios que hemos recibido algunos hemos compartido otros habrá muchos más pero pero bueno creo que eso llega y a veces como sin querer queriendo uno dice más de lo que se imagina este bueno esto va a quedar grabado esto va a quedar grabado se lo podrá ver se podrá ver se podrá compartir con quien quiera así que bueno hasta cualquier momento y mirá Laura si la semana que viene estaremos teniendo el conversatorio con Iris Rivera así que si querés estar de invitada ahí en el chat también estás invitada bueno muchas gracias en todo caso yo te confirmo porque ahora no puedo decir les agradezco mucho a todas y realmente este es muy fue muy afectuoso gracias muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima como la pago vale